Hola, ¿cómo están queridas escorpianas, escorpianos? Bienvenidos a su lectura del mes de julio. Vamos a hacer una lectura de runas, a ver qué tienen para aportarles en este mes las runas y por otra parte, qué animal de poder los acompaña, qué animal tótem los va a estar guiando dentro de este mes. Vamos a ver primero su lectura de runas. Bien, dentro de este mes, fíjense que la energía que los va a estar acompañando, que los va a estar guiando y que más latente va a estar en ustedes dentro de este mes, es la energía de vercano. Y vercano hace referencia a lo nuevo, a los nacimientos, es una energía femenina muy fuerte que nos habla de volcarnos a la parte creativa, a la parte creativa de dar forma y dar vida a aquellas cosas que queremos, que estuvimos hace un tiempito, digamos, durante todo este último tiempo de cuarentena que estuvimos amasando y que estuvimos rumiando y reflexionando, esta runa te invita justamente a poner, a darle forma, a darle forma en el plano concreto, a concretar puntualmente. Es un mes para concretar. Por otra parte, fíjate que en cuanto al plano interno, al plano personal e interno, la runa que te acompaña es Nautic y esta runa hace referencia a las necesidades, al saber reconocer qué es lo que sentimos como necesidad de realización y cuáles son, digamos, frente... Porque si uno mira, digamos, el afuera te propone un montón de formas de realización y las plantea a veces como necesidad, entonces es un tiempo para saber hacer un buen filtro de qué es lo que verdaderamente necesitamos ver y hacer nacer en este tiempo. Por otra parte, en cuanto a lo que es el entorno, a la parte de la familia, de los vínculos, bueno, la runa que te acompaña acá y trayéndote a manera de advertencia, de tener cuidado, es Pertro y aparece de forma invertida. Al aparecer de forma invertida, esta runa nos está haciendo referencia a que por ahí vamos a ver dentro de este mes, bueno, que salen un poco afuera, un poco a flote, un montón de cosas que por ahí son enredos, un poco de mentiras, es decir, son las cosas que están abajo de la mesa que a veces salen hacia afuera y en realidad acá lo que está haciendo referencia es a que no te pierdas en ella porque son ruidos externos que no tienen que ver a tu proceso interno personal porque vos estás en un proceso creativo de reconocer qué es lo importante dentro de esta vida y más que es un mes abundante, estas, digamos, estas cosas pueden sin querer mojarte un poco la oreja para desviarte de tu camino, entonces no te permitas perderte por esas, digamos, como quien diría, esas habladurías, ¿no? Entonces es un tiempo para tener calma desde ese lado y por otra parte en cuanto a lo social, es decir, en cuanto a tu trabajo y tu ser frente a lo social es un mes abundante porque la runa que te acompaña es Feju, así que nos hace referencia de que sí es un mes donde va a haber buena abundancia, donde van a ser bien recibidos tus cualidades y tus dones entonces no nos perdamos un poco en toda esa parte, digamos, negativa que a veces se ven en el entorno y en realidad Pedro es una runa que habla de que es necesario de que las personas, justamente de que salgan esas cosas y que las personas se hagan cargo de quiénes son, qué es lo que hacen, qué es lo que deciden para su vida y es de ellos, entonces vos dedicate a lo que es tuyo, que sos vos y tu familia así que bueno, espero que te haya aportado esta parte de la lectura vamos a sacar ahora el animal tótem bien, el tótem que te acompaña es este que es el colibrí fíjate que el colibrí justamente habla de esos procesos de transformación esos procesos es una energía que tiene que ver por un lado con el amor pero por otro lado tiene que ver muy cercano a lo que es los ancestros a la energía de la muerte y de la transformación es una energía que invita a honrar a los ancestros, celebrar la vida a través del amor y crear con esa energía es una runa que tiene mucho que ver con Barcano y con todo este proceso creativo sabiendo matar aquellas ideas, aquellas distracciones que vienen a lo que es tu camino así que bueno, si te interesa más saber al respecto de este animal tótem del colibrí acá te voy a dejar un video que hicimos hace un tiempo, hace bastante pero que es muy bueno y por supuesto decirte que espero que te haya aportado esta lectura no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos hasta pronto, que sea un extraordinario mes para vos no te olvides que sacamos videos nuevos todas las semanas y si querés ser parte de Runas Caminándose al Oráculo de esta gran comunidad acá te dejo para que te puedas suscribir y no te olvides que también tenés la página web para ver más sobre el tema que vimos hoy y por supuesto acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas hasta pronto ¡Gracias!